El cumpleaños de Chocha ¡Felicidades! El cumpleaños de Chocha 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 Quiento, quieto Espérate, dilo para que se oiga Dale Para todos los de Modesto Todos los de Hayward De parte De parte de quien De parte de Kiko, el Pelucho Pelucho y los de Nihward A todos Ahí está, ya dijo Gracias El Corrido de los Pérez ¡Yobo! 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 El jueves El 20 de abril ¡Por este El de Nantanerde! Moriró Don María Montel El hermano De Nantanerde ¡Yobo! 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 Este Corrido para todos De California De parte de Kiko Aquí lo va a ver En el Titi Tigre 13 Pequeña Traviesa ¡Yobo! 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 Tigre 13 Pequeña Traviesa ¡Yobo! 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 No, dice que no quiere llorar Está alegre ¿Para quién sabe qué juegan? Ah, están jugando dominó ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!